¡Aplausos! ¿Qué dice? No, que muy bien, muy bueno, excelente, el primer tiempo muy bueno. ¿Ustedes dos qué son? Hermanas. Hermanas, tan bonitas las hermanas. Besito por aquí, besito por acá, que Dios las bendiga. Gracias. A ver, yo sigo saludando por aquí los hinchas de corazón. ¿Qué va, amiguito? Mucho gusto, Elkin Lavoe, ¿usted cómo se llama? Miguel Ángel Quirama. ¿Soltero, casado, separado, con novia? Soltero. ¿Soltero? ¿Y el partido? Lo vimos muy bien. ¿Le gustó? Sí, lo vimos hasta el final y gracias a Dios clasificamos a cuartos de final. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Futbolista de Atlético Nacional. ¿Y en qué posición? Extremo derecho. Extremo derecho. Choque esos cinco. A ver, yo veo por acá, venga joven, yo los saludo por aquí, hermano. ¿Usted qué, hombre? Es que el kitó bien. ¿Cómo vamos? Excelente, papá. ¿Y el partido? Mano, pues yo creo que todavía le falta entidad de juego, en un equipo todavía regular. Hay que esperar a ver qué asienta con el nuevo técnico. Pero se ganó que lo importante, ¿cierto? Diría uno. Pues... Pero todavía le falta mucho al juego a la Nacional. Todavía le falta. Yo creo que le falta identidad de juego. Esa identidad de juego. Nunca vamos a abandonar a Nacional. No hay buenas y no hay malas. Lo importante es tener identidad de juego. No solamente ganar, sino identidad de juego, que es un Nacional. Que yo lo bendiga, pues. Vea, qué bonita pareja. ¿Usted qué joven? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Oiga, ¿usted quién lo peina? ¿La novia o qué? La mujer. Ah, es la mujer. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Paola. ¿Paola de qué? O sea, el apellido de... Ah, de Montoya. ¿Cuántos años casados? No, poquitos. ¿Dos? ¿Dos poquitos? ¿Como dos minutos de agua en la agua? De Venezuela. ¿Quién usted? Sí. Sí. Ah, qué bien. O sea, el verde papito. ¿Y el partido? No, eso bueno. Es un poquito apretadito, pero bueno. Gracias a Dios se sacó el resultado, que era lo más importante. ¿Y usted qué dice? Ah, no me lo... ¿Cierto? Oiga, después de dos años, un besito. A ver, yo... Uy, qué besito tan bonito. ¿Qué vos joven? ¿Usted qué hombre? Hola, gracias por lo joven, hombre. Es que la juventud está en el corazón. Vea, no, es un partido muy sabrosito, nacional, ya se le está viendo otra mejoría. Me gustaron los cambios. Cuando entró Edwin Cardona, mejoró mucho. Claro. Y el muchacho ese Guzmán, que es un desconocido para muchos, se mostró seguro. Los pases fueron muy bien. Me encantó Marquinas, que le den la oportunidad. Listo, papá. Que Dios lo bendiga. Chao. Mané, bien. Saludes a Ravagolia Luciano. Saludeme la señora. Y que le compre la peluca. Ah, es soltero. Joven, qué bonito hijo, hombre. Ese es mi sobrino. Ah, claro. Con razón se pareces a la mamá. Ah, sí. Oiga, y el partido. No, excelente. Sí. Se complicó un poco al final, pero la pudimos lograr, pudimos ganar. Que Dios lo bendiga, papá. Adelante, amén. Todo bien. Ahí van saliendo los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Qué bonita esta familia verdolaga. Chao. Rafa, Rafa. Gol, 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 gol.